El jugador del Real Madrid, de la quinta, de la quinta del buitre, están en Olimpiakos, como sabéis, de entrenador y ha conseguido pasar a octavos de final de la Liga de Campeones. Hablan de muchos temas, pero esencialmente temas relacionados con el club de su corazón, el Madrid. El Real Madrid, de la quinta, de la quinta del buitre, están en Olimpiakos, como sabéis, de entrenador y ha conseguido pasar a octavos de final de la Liga de Campeones. Hablan de muchos temas, pero esencialmente temas relacionados con el club de su corazón, el Madrid. Siempre digo que no me gusta en esta fecha Y aunque no le gusten, llega con las pilas cargadas Y ha contestado a todo en la presentación del libro Fútbol con V de Vida Toda una vida que Michel ha pasado en el Real Madrid Y un lugar al que no le importaría volver Ojalá algún día, eso que en un momento tuve que dejarlo Pueda volver a repetir el Madrid Pero entremos en materia ¿Qué te parece el Madrid de Ancelotti? A mí me gusta mucho este Madrid ¿Ves tu futuro en el banquillo del Bernabéu? Bueno, en un futuro lo va a entrenar Ancelotti De canterano a canterano, ¿crees que Casillas debe irse? No creo que lo vaya a hacer Estará enfadado porque quiere jugar Y además pensará que es el mejor, como pensamos mucho ¿Y el futuro de Xavi Alonso? Xavi Alonso es un jugador imprescindible para el Real Madrid ¿Esto es un monotema del Real Madrid o...? Tranquilo, cambiamos de tema ¿El Atleti, candidato a la Liga? Por supuesto, y la Champions ¿Y Diego Costa, debe ir con la selección? Pues sí va, porque tanto y luego el pobre se lesionó Algo más internacional, ¿Balón de Oro tu favorito? Es que me parece mentira Me pareció mentira hace dos años que no se lo llevase ningún español Y me parece mentira que los medios de comunicación españoles No hayamos hecho una campaña a favor de los jugadores españoles ¿Quién se lo merece entonces? Yo se lo daría a Blatter ¿Qué le pides a 2014? Me gustaría que especialmente en nuestro país Y se puede en todos los sitios que haya mucha salud, mucha paz y mucho trabajo Trabajo que de momento al madrileño no le falta A disfrutar de la vuelta a casa y feliz año, Michel Venga, feliz año a todos Feliz año, gracias ¡Gracias!